Las maniobras de diferentes trailers que realizan al momento de introducirse a descargar sus productos para una cadena comercial, ubicada en la 30 avenida con calle 2 Norte de la Colonia Centro, utilizando la banqueta como rampa, ha provocado el malestar de la población con el rompimiento de una coladera que se encuentra de manera peligrosa sobre la acera y que puede ocasionar algún accidente con los transeúntes, por lo que exigen a la autoridad correspondiente hacer algo al respecto, ya que han intentado entablar comunicación con los responsables de la empresa surtidora de productos, pero no han obtenido respuesta positiva. Efectivamente, en la calle 2, entre 30 y 25, los camiones que llegan a hacer su descarga al centro comercial que se encuentra en estas avenidas, se tienen por costumbre tal vez hasta subirse a la banqueta para lograr hacer toda la maniobra de reverseo. El problema es que se ha roto una tapa de coladera, la cual ya tiene aproximadamente tres semanas, que ha sido reportada a las autoridades. No sabemos si están esperando las autoridades que alguna persona se lastime o el hijo de algún funcionario pase por allá y le suceda algo para que vayan a hacer la reparación correspondiente. Esta coladera yo personalmente la he reportado al teléfono del Municipatel, pero pues hasta la fecha no hemos visto que haya interés por parte de las autoridades. Sabemos que están en el cambio, lo entendemos, pero también hay prioridades que se tienen que realizar. Yo tengo aproximadamente tres semanas que tengo conocimiento de este problema, que fui a visitar a una familia que vive en esa avenida y fue que detecté ese. En el mismo momento fue que hice la llamada telefónica, pero pues no vemos que hasta la fecha la hayan intentado reparar. Pero lo que sí sería bueno que sea un poquito, o sea, conciencia a los choferes, no sea al momento de que están viajando en el ferry, se les haga alguna campaña de concientización, de que eviten subirse a las banquetas, porque no es nada más ahí donde vemos esta situación. Tampoco pueden poner policías de tránsito en cada centro comercial o en cada lugar donde sucede esta cosa porque no hay el personal correspondiente. Pero sí hacer un poco de conciencia a los choferes, de que pues eviten ellos. Sabemos que son gente que vienen de fuera, a ellos no les interesa nuestra ciudad, pero a nosotros sí. Entonces, pues no sé si las autoridades busquen algún medio de que ellos se les hagan entender. Han habido otros incidentes en el mismo centro comercial, camiones que traen productos avícolas, de que es un chorreadero de agua, tanto de pollos como de pescado, y es una peste increíble en este centro comercial. Entonces, nada más hacerle conciencia a los choferes que colaboren, ayudarnos a mantener limpia nuestra ciudad. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landivera.